Nosotros como mujeres universitarias estamos creciendo mucho, estamos aprendiendo entre nosotras, estamos compartiendo, estamos aprendiendo a no competir y hacer de nuestros ámbitos de trabajo un ámbito mucho más justo, equilibrado y vivible. Así que invitamos a todas nuestras trabajadoras, en primer lugar docentes y no docentes, a marchar juntas. Pero también queremos invitar a nuestras estudiantes, mujeres, a nuestras regresadas y por qué no a las jubiladas. Nos encontraremos mañana a las 18 horas en el cruce de las calles Mitre y General Hacha para marchar juntas bajo el lema plural de mujeres universitarias.